Fíjense, fíjense a donde se mueve la pelota para que la cache en el movimiento. Enfoque en su vista, enfoque en su vista para que la cache, pues. Bloquea, entra. Ah, no, 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 bloquea y entra. No la cache. No la... No le metas un bachón. Bloquea y entra. ¿Estás? Sí, sí, sí. Sigan. Vámonos. Bloquea, entra. Bloquea, entra. ¿Estás? Sí. Vamos. Bloquea, entra. Bloquea, entra. Vámonos. Le ha matado una, le ha matado una, una. ¿No tenemos que sacar? No. ¿No tenemos que matar una? No, no, no. Vamos. Bloquea y entra. Bloquea y entra. Ah, 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 ah. En un, en un salto hacia el frente, no estás conmigo. Permíteme tú. De aquí hacia el frente y luego le besa. Reces rápido, pues. Eso.